No, 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 ya, 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 es que me tengo que ir. Sí, rápido. Presidente, precisamente sobre lo que está hablando, lo iba a dejar al final, pero justo desde septiembre de 2023 a la fecha se han sumado más de 50 denuncias en su contra. No quiere decir que todas sean aceptadas o que deriven en una resolución, muchas de ellas han sido de hecho desechadas, otras están en trámite. A lo largo de estos cinco años precisamente usted se ha dedicado a colocar a su partido y aliados del lado de la transformación y a la oposición del lado del bloque conservador corrupto. Ahora, en tiempos electorales, bueno, pues no es necesario que se les llame a los partidos por su nombre, porque ya están colocados en uno de estos dos conceptos. Sin embargo, presidente, yo le quisiera preguntar, aún sabiendo lo que marca la ley en cuestión electoral, los lineamientos que se escuchan cada mañana antes de empezar la conferencia y aún con la repetición que se hace con estos llamados que se hacen desde el INE, desde la comisión, más que decir que se están acostumbrando a que bajen las conferencias y sabiendo que este tipo de cosas se han reincidido y sabiendo que se puede afectar a su partido, usted todavía lo sigue haciendo. ¿Por qué lo hace si pudiera ser…? Yo no lo hago, porque ya sería el colmo. Ayer, por ejemplo, prohíben que hable de oligarquía corrupta y hay una realidad, el bloque conservador tiene secuestrado al Poder Judicial, al INE, al Tribunal Electoral y a la mayoría de los medios de información, incluyendo a Proceso. Entonces, ni modo que yo me quede callado, o sea, ya sería el colmo que el presidente de la República no pudiera ejercer sus libertades, su derecho a manifestarse, a expresarse. Yo no estoy llamando a votar por nadie en particular, me gustaría que todo mundo saliera a votar, porque yo soy partidario de la transformación por la vía pacífica y soy respetuoso de la voluntad del pueblo. Sin embargo, como servidor público está sujeto a los lineamientos, a la Ley de Materia Electoral. Sí, los cumplo. Se indica que no se puede hacer propaganda. Algunas de las resoluciones que ha tenido la comisión es que se ha hablado, por ejemplo, de temas como la compra de las plantas, como algunos logros que ha tenido el gobierno, que tal vez sin intención que se ha informado, bueno, pues de alguna manera sí se ha violado los lineamientos. Y también el tema de favorecer de alguna manera, de un lado, es lo que se ha… lo que marca la legislación, para favorecer más a un lado que al otro. Es decir, a la población se le dice vas a votar por un corrupto, pues claro que van a decir que no. Sin embargo, lo que yo quiero plantearle es, aún sabiendo todos estos lineamientos y con todas las llamadas que han tenido, ha tenido reincidencia y esto puede afectar al partido, puede afectar… Bueno, pues esa es la opinión de Proceso, porque Proceso está metido también en eso. No. O sea, es muy lamentable que los medios… porque es un bloque, es como en el porfiriato, eran los oligarcas nacionales y extranjeros, los científicos y la prensa. Entonces, ¿usted no considera que con lo que ha hecho ha afectado a su propio partido? No, 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 porque yo entregué el bastón de mando en qué discurso en los casi seis años. He hablado de Morena, pues le he dicho a la gente, voten por este partido, nunca, pero hay una realidad que además es una realidad política. Nosotros llegamos aquí por un proceso de transformación y cuando hay un proceso de transformación siempre hay una reacción y hemos enfrentado esa reacción a esos reaccionarios que es de dominio público. Entonces, ¿quiénes no quieren que continúe la transformación? Pues los que apuestan al conservadurismo, a mantener el estatus quo. ¿Y qué cosa era el estatus quo? ¿Qué era el conservadurismo? La corrupción, así de sencillo. Entonces, que los ciudadanos son menores de edad, además hay equidad en el manejo de medios, porque ya el colmo del cinismo es que los pseudo-intelectuales, los académicos pidan equidad cuando tienen a Televisa, tienen a Azteca, tienen a Radio Fórmula, tienen a Carmen Aristegui, tienen al Proceso, tienen a todos, con honrosas excepciones, al Universal, a todos con honrosas excepciones. Entonces, hagan objetivamente un análisis de contenido, de proceso, del Reforma, del Universal, de Radio Fórmula, de Azteca, que ahora está más equilibrada y objetiva y plural, que nunca vean a Televisa y luego hablamos, pero ya basta de la hipocresía. ¿Considera que por ese desequilibrio entonces usted tendría que intervenir para ayudar a equilibrar la balanza? No, 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 no. Yo lo que hago es ejercer mi derecho de réplica, porque yo tengo la obligación como presidente de México de garantizar el derecho a la información, a todos. Entonces, ¿cómo voy a quedarme callado si están calumniándome como presidente de México? O sea, no es Andrés Manuel, es la investidura, es la autoridad. ¿Cómo voy a quedarme callado si hay toda una campaña de calumnias, de millones de menciones en redes sociales, en artículos, en todos los periódicos, en la prensa escrita, en la radio, de presidente narcotraficante? ¿Cómo voy a quedar callado? Además, ¿dónde están las pruebas? Si eso es lo que me lleva al debate, lo que hace interesante el debate, sobre todo por el mensaje a los jóvenes, porque la política es un imperativo ético. Entonces, para ejercer el noble oficio de la política se requiere autoridad moral. Si yo no tuviese autoridad moral, si yo fuese un corrupto, si yo tuviese vínculos con narcotraficantes, si yo hubiese llegado aquí dejando trozos de dignidad en el camino, no fuese nadie, cualquiera me podría ningunear, pero no, el presidente de México debe tener autoridad moral para que ninguna persona, ni mexicanos, ni mucho menos extranjeros. Trátese del New York Times, trátese del Departamento de Estado, del gobierno de China, del gobierno de Rusia, de la Unión Europea, de quien sea. A México y a su gobierno surgido de un proceso legal, legítimo, a un gobierno electo por el pueblo se le tiene que respetar, tienen que aprender a respetarnos. ¿No va a cambiar entonces esta línea que ha tenido de manejar el tema? No, no, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. ¿En cuestión electoral? No, no estoy hablando de la cuestión, en cuestión política, es cuestión política. Lo que se acaba de responder a la cuestión política, es de las autoridades de la cintura. Sí. Claro. Un poco ahora. Sí. Es por eso.